Con los simpatiles, aquí está, para AIA Producciones, la voz de Romeri. Hola, hola, sí. Oye, Marjorie, para ti con cariño. Feliz cuarto aniversario. Aquí está, la voz de Romeri. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, para no volver, nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo tuve que varía, luego nunca te arrepientas que de nada te valdría. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás. Si te vas, si te vas, si te vas, de todo, para no volver jamás. Una lágrima, una queja, en el aire gritará. Yo te quise con locura, otra que no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, si te vas, de todo, para no volver jamás. Y en el cuarto aniversario de la promotora Diego Alexander, en el escenario, Romeri. Y para mi amiga Liz, con cariño Liz, ya no sufres. Si te vas, si te vas, si te vas, de todo, para no volver, nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo tuve que varía, luego nunca te arrepientas que de nada te valdría. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás. Si te vas, si te vas, de todo, para no volver jamás. Una lágrima, una queja, en el aire gritaría. Yo te quise con locura, otra que no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas, de todo, yo te lo voy a ir a olvidar. Y para mi amigo Monopono, se canta Rey, mi Pinky, mi causa. No te preocupes, ya viene tu turno. Señor alcalde. La voz de Romeri. El gato y la belleza de Romeri. Come on, come on, come on. Cuando cruces esa puerta, todo tuve que varía, luego nunca te arrepientas que de nada te valdría. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás. Si te vas, te vas, de todo, para no volver jamás. Una lágrima, una queja, en el aire gritaría. Yo te quise con locura, otra que no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas, de todo, yo te lograré olvidar. Y para mi amiga Marjorie, la promotora Teo Alexander, para ti con cariño. Feliz cuarto aniversario, Marjorie. La voz de Romeri. Osito. Osito, osito. Vamos a ir, compañeros, señoras y señores, chicas y muchachos. En el escenario, el talento, las sensualidades. Oye, Calandro, ya se viene Calandro. Rosmeri. Hoy aquí el aniversario de la promotora Teo Alexander. Me vas a pagar. Raulito Cabrera, mágico. Y para mi amigo Quique Lozano, también ya se viene Quique. ¿Y dónde quedó nuestro amor? De cabezón. No hay triste mi cuerpo, llorando a tu partida. No se acabó el camino, ir junto a por la vida. Y cuando ponen el recuerdo, el aniversario de su camino. ¿Qué será mi destino? Ahora estoy arrepentida. De la vez que he conocido, andaré en mi camino. ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Y hoy no podemos volver, si todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz Y quiero que seas muy feliz mi amor Estoy muy triste en mi cuarto, llorando por tu partida Si no se acabó el camino, ir junto a tu ratita Llorando por el recuerdo, para que con su camino, que será mi destino Ahora estoy arrepentida de haberte conocido, andaré en mi camino ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Y hoy no podemos volver, si todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Y hoy no podemos volver, si todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz Y hoy no podemos volver, si todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz Y hoy no podemos volver, si todo lo echaste a perder, quiero que seas feliz, muy feliz Marjorie, al escenario Un llamado a Liz, Liz Quiero llamar, Marjorie, ¿te puedes aparecer aquí al escenario, por favor? Sele el permiso, maestro